Reforzar la promoción de Andalucía en el mercado británico. Ese ha sido el principal objetivo de la reunión mantenida entre el consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, y el operador Jet2.com en el marco de la World Travel Market 2016. Un objetivo superado gracias a las cinco nuevas rutas que el operador pondrá en marcha desde el mes de marzo de 2017 entre distintas ciudades del Reino Unido y el aeropuerto de Almería. Vamos a establecer cinco nuevas rutas con la provincia de Almería, cinco rutas con una frecuencia semanal de siete vuelos semanales y rutas que van a ir desde las ciudades de Manchester, Leeds, Edimburgo, East Midland y Newcastle, que tendrán un reparto en la contratación y como destino por toda la provincia de Almería. Unas nuevas rutas que convertirán la provincia de Almería en un destino de éxito y que permitirán, además, repartir estos flujos turísticos por todo el litoral andaluz. Hemos visto la posibilidad de que se den nuevos servicios que hagan más atractivo el destino de la Costa del Sol, que lo hagan aún más atractivo, que faciliten la hora de decidir con unos servicios que van a ser de facturación de maletas en el propio hotel y donde nosotros vamos a intentar con AENA darle el apoyo, un servicio similar al que los cruceristas disfrutan en algunos de los cruceros cuando Málaga es puerto base. La campaña de colaboración con Almería, que va a tener una duración mínima de tres años, va a permitir la creación de una oferta sólida de toda la comunidad andaluza. Queremos hacer con ello una campaña de publicidad en estas ciudades donde vamos a abrir la nueva ruta, una campaña potente de publicidad de la provincia de Almería y acompañar esa campaña de publicidad también un refuerzo en la publicidad y en la promoción de los destinos a los que ya vuelan y a los que ya tienen esas rutas establecidas. Las cinco nuevas rutas con el aeropuerto de Almería tendrán una frecuencia de siete vuelos semanales de marzo a octubre.